¿Qué había formulado alguna vez François Truffaut en relación a André Bazin? En un prólogo a un libro de Bazin, El cine de la crueldad, François Truffaut tenía una idea sobre la crítica que la formulaba en un pequeño parrafito, que me tomé el trabajo de recordarlo como si fuera un pequeño poema, un poquito más largo con haiku, que decía, la misión de la crítica no es la de revelar al espectador la verdad que el crítico de hecho no posee, sino que consiste, y ahí viene la similitud con lo de Jorge Garablanco, en prolongar en la inteligencia y la sensibilidad del espectador el impacto estético de la obra. Para mí fue una máxima en su momento, la ley no se hace 35 años o más todavía, y me dio como una cierta idea de una misión, sin pensar en términos de esta cuestión retencionista que uno tiene con la misión, hablando de Sartanet, Sartanet decía que a veces se nos dice a los críticos, yo si bien soy un crítico espaciado en los últimos tiempos, estoy un poco perezoso en las últimas temporadas, durante un tiempo era más ácido, últimamente escribo más en términos de teoría y análisis, perdón, pero decía Sartanet que a veces se dice que los críticos somos sinastas frustrados, han escuchado muchas veces esto, ¿por qué no se hacen películas en lugar de comentar lo que hacen otros? Decían, en realidad somos algo así como cura frustrados, porque tenemos la idea de que esto puede salvar, de hecho nosotros de alguna manera u otra nos ha salvado, estamos acá porque de alguna manera con el cine algo se ha hecho más grande y más ancho en nuestras vidas. Entonces lo que es interesante es que esa idea de una crítica que prolongue ese impacto estético de la obra y gire en espirales ensanchando las posibilidades de que el cine nos importe y de podamos aprender algo de eso, es un buen antídoto a esta crítica justamente hedonista y narcisista, donde de pronto el yo parece como el fundamento de la posición que se sostiene y el debate posible, enmascarado con el vocablo debate crítico, en realidad es una confrontación de egos y a ver de qué manera gana el que tiene el ingenio más brillante o de pronto la palabra más fulgurante. Si entendemos o si creemos que el cine es realmente grande y los que estamos aquí estamos porque creemos que del cine podemos aprender mucho, es misión de esa crítica empezar a poder abrir el cine y ver de qué manera en lugar de estos yoes confrontados aparece la posibilidad de generar efectos de comunidad. De comunidad en discusión, porque no cabe otra. Debatiendo permanentemente, confrontando, acordando, a veces discutiendo con nosotros mismos. Un síntoma interesante de Bazán, recuerdo que a veces rever una película y tener que remontar lo que había pensado y había escrito y tener que pensar de vuelta cuestiones, no es común que alguien haga eso, y revisar posiciones que había tomado y tener que de alguna forma pensar de vuelta. Siempre el cine necesitó de esto. El cine, ustedes saben que nace como una tecnología, nace como un espectáculo, todos conocemos la historia de los hermanos Lumines y sus competidores a fin del siglo XIX, pero también es importante que en esas primeras funciones algo empezó a funcionar sin lo cual eso no podía haber aprendido, que es que la gente empezó a hablar de cine y la gente empezó a compartir lo que había experimentado en esa confrontación con lo que pasaba cuando las imágenes se movían en pantalla. Y ese aparato discursivo es tan parte del cine, está tan dentro del cine como todo lo otro que hace a lo que nosotros pensamos cuando, no sé, tenemos cierta imagen en el mundo del cinematográfico. El cine también está hecho con este intercambio de sujetos gregarios tratando de conjurar con palabras qué cosa nos pasa cada vez que tenemos esa experiencia que tiene mucho que es transferible porque en la película terminamos de cocinar nosotros en cada una de nuestras cabezas y en nuestros coraciones. Y de pronto tenemos que empezar a ver de qué manera eso empieza a acordar o a tener cierta discordancia con los que nos rodean. Entonces lo que es interesante es que en esa idea de la crítica, de alguna forma u otra, radica la posibilidad de que en los nuevos medios, en los formatos de crítica en medios electrónicos, y lo que tiene que ver con, bueno, la supervivencia y los medios masivos del siglo XX, aparezcan estas nuevas formas de vida de lo cinematográfico que tiene que ver, no sé si es tanto con efectos de tribalización, porque a veces las tribus uno encuentra que aunque generan fenómenos de culto que tienen hasta ciertas capas de acriticidad extremadamente preocupantes, culto y fan, ¿no? Pero sin embargo, cuando la crítica empieza a funcionar, eso empieza a acceder a la generación de ideas. Y ahí aparece esta angulación que me parece muy interesante traída aquí y aculación con el mundo del análisis. A mí simplemente me interesó, en lugar de pensar en términos de teoría y crítica, habitualmente en mis trabajos comúnmente en la academia aparece la denominación de teórico. A mí me hace sentir un poco incómodo, porque de pronto genera, como decía, que uno tiene grandes teorías. Yo soy algo así como un usuario de teorías. trato de usar las que me sirven para entender algo que no sé si entiendo tan claramente, como creía que lo entendía hace 15 años o hace 20. Era mucho más, digamos, más opinionista seguro hace 20 años, y era mucho más, a veces firme en algunas convicciones hace 20 años, que ahora creo que tengo que aprender muchas más cosas del signo que aprendía hace 20 años, donde creía que tenía muchas seguridades en algunas cosas. Me releo y me da un poco de pudor ver unas cuantas certezas que hoy en día pondría muy en términos condicionales. Pero el análisis es la pata, creo que conviene que tengamos en cuenta, ya que da alguna posibilidad de ese trato cercano con las películas que hacen a que uno no piense que es de este yo de donde salen las certidumbres y las posibles verdades a transmitir, sino que se confronta con eso que se quiere entender y que siempre deja un resto que no se deja entender del todo. A condición de una cosa, trato de moderar esta cuestión de la puesta al análisis que me parece también interesante, que no se piense que hay una metodología firme y fija para acceder como si tuviéramos un instrumental de laboratorio o fuéramos científicos que estamos dotados de una aparatología que nos sirve para tratar con las películas y que al final termina siendo un ejercicio donde encontramos siempre más de lo mismo. El padre de la semiología del cine, Cristian Més, decía esto que provocaba efectos de salchichismo teórico. No como si no es salchicha, entonces cualquier cosa se trata de salchichas iguales. El análisis que nos importa, creo, tiene que ser un análisis que se reinventa ante cada película y en el que cada película nos da algunos elementos para que nos pongamos a prueba hasta qué punto estas herramientas analíticas con las que contamos son absolutamente válidas para este caso. Gracias por ver el video.